Ok chicas, pues gracias por estar en la clase, de hecho hicimos como una hora y media que vamos a dar más de 1500 calorías, hago mis cálculos, oye mi reloj es moderno, acá lo dice, yo lo creo, ahora nos toca formar un poco más de cadera a cintura, tenemos un invitado en la parte de atrás, ustedes no se fijen de él, ustedes aquí, 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 pero mírenlo, ok, ok, vamos a hacer un poquito de cintura, mi querísimo Diego, se puso su falda el Diego, vamos, para todos los latinos, latinas, a ver, como yo, Juan Juan Paneo, Gustavo, Chico, Oaxaca, ahora, fuerza, patrita, fuera, frente, grado, ánimo, aplauso, 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 con fíjate, por 요�ito, rato, centro, edad, dulzú, ¡Cuéntame, Javi! ¡Los! ¡Once! ¡Sabor! ¡La tira! ¡Sabor la tira! ¡Eh! ¡Ahora sí que te gustaría! ¡Esta vez! ¡Eh! ¡Vamos! ¡La energía que te da en moverse la cadera! ¡La energía que te da en moverse la cadera! ¡Vamos! ¡Ote! ¡Los! ¡Eli! ¡Vántate! ¡Lievo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Vamos! 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 ¡Este ánimo ya acabamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Siguiendo la línea que un rodado y la cumbia! ¡Sí! ¡Listo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Otra! ¡Esto es ir a tirar las palmas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Este ánimo la tira! ¡Uno! ¡Este ánimo! ¡Uno! 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 ¡Un dos! ¡Tres! ¡Si! ¡Quanto sukma nací! ¡Pontume la fuertá con dirección atras! ¡Vamos! ¡Un dos! ¡No! ¡Eie! ¡Ah! ¡Quieres en medio! ¡Ahora! ¡Aplausos, mira! ¡Una! ¡Arriba!